Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo ahora los progres piden cancelar gris o vaselina en Hispanoamérica, porque dicen, y cito textualmente, que promueve el abuso sexual y el machismo. A este paso no nos van a dejar absolutamente nada sin pasar por el rodillo de la cultura de la cancelación. Tengo un vídeo reaccionando a esta noticia en mi canal secundario que os dejo en la descripción, cuando me he topado con la polémica friki de estos días, que a estas alturas ya todo el mundo conocemos. Polémica en España por la cancelación de Dragon Ball por razones de género. En Valencia están cancelando el icónico anime de Dragon Ball porque consideran que su contenido no se corresponde con los valores de la comunidad. ¿En qué se basan? ¿Por qué Bola de Drag no cumple las normativas de género? ¿Los que decían que no valía la pena hacer nada contra los progres de la cultura porque siempre iban a por productos muy marginales y desconocidos? ¿Ahora qué, majetes, eh? ¿Ahora qué? Y es que al parecer la polémica habría empezado cuando en el Parlamento de Valencia, Comunidad de España, y en cuya televisión autonómica la serie estaría vetada desde el año 2014, una diputada del Grupo Compromís preguntó oficialmente en sesión parlamentaria cuándo podría volver a verse la serie en el canal valenciano, pidiendo que volviera a emitirse y pidiendo explicaciones de por qué fue quitada de la programación en primer lugar, recibiendo como respuesta lo siguiente. Por legislación de género, el código de valores de contenidos infantiles y el precio que preferimos destinar a empresas valencianas que generan trabajo, ahora mismo tenemos difícil poder programarla. ¡Ay, Valencia! ¡Qué bonitas son tus costas y qué absurdos son tus gobernantes! A esta polémica también se suma un hilo de Twitter bastante crítico con la serie, que viendo el ratio de me gustas y respuestas ya os podéis imaginar la opinión de la gente. Pero antes de entrar más a fondo con la noticia, ¡adelante con la intro! Bueno, pues esto es lo que nos cuenta el artículo de Kulturplaza, sobre los motivos por los que Dragon Ball habría sido sacada del aire. Constantes estereotipos femeninos, acoso sexual, son solo un par de chistes verdes, me comentaba estos días un usuario de la red del pajarito. Decidí entonces comprobar si su matización era correcta. No es difícil encontrarlos por internet. Las desventajas de género se constatan enseguida. Nada más comenzar el primer episodio, por ejemplo, Son Goku le levanta la falda y le mira las bragas a Bulma, la primera chica que conoce. Unos pocos episodios después, Goku le quita las bragas mientras está durmiendo, es decir, sin su consentimiento. Esta escena fue editada en TV3 y Canal Now, obviando el erótico plano del desvestido, pero continúa entendiéndose bastante bien, como pueden comprobar en la imagen de portada con los cuatro planos de la escena. Llama la atención, además, el gesto al dormir de Bulma, con la boca bien abierta, como las muñecas sexuales tan demandadas en el país nipón. Madre mía, la que ha escrito este artículo de Dragon Ball no sabrá una porra, pero en sacar escenas de contexto es una campeona. Pero al menos ella solita se responde, porque si estás señalando que Bulma es la primera chica que Goku conoce, ¿cómo esperas que sepa comportarse con ella? Porque ese es precisamente el significado de la escena donde se pretende demostrar la inocencia y desconocimiento del pequeño Goku con respecto a las mujeres, ya que hasta ese momento la única persona que le había visto era su abuelo, quien lo criaba. Si hasta se sorprende de que una mujer tenga una anatomía diferente a la de un hombre. No vamos a negar que es un momento de humor, pero tiene un significado. No es como si le diera por arrancarle la ropa en un momento random, porque sí. Y esto es algo que explica muy bien el pollo de YouTube en el directo que tuvimos en Marendaladvisori el otro día. Os animo a todos a verlo. Y lo de que si Bulma duerme con la boca abierta es para hacerle parecer una muñeca sexual ya sobrepasa todas mis escalas del malpensar. Oiga, señor de la foto, cierre la boca que le van a confundir con una muñeca sexual. Lo que me faltaba. Más adelante conocemos al maestro Roshi, un viejo verde al que vemos mirando revistas eróticas de vez en cuando y que acosa constantemente a la enamoradiza y débil Bulma. La actitud del personaje tantas veces visto en el cine español de los 60 y 70 podía tener por entonces mucha gracia. Ahora lo llamamos acoso sexual. Son numerosas las veces que vemos a Bulma ligera de ropa, vestida de conejito o sensual en la bañera. El objetivo de su personaje es el de enamorarse y tener novio. ¡Cómo no! Los padres de Bulma también cumplen viejos roles. El padre siempre está trabajando, mientras que la madre se dedica a servir el té. Madre mía, qué pocas ganas de no querer entender una mierda. Es que no soporto ver como la redactora del artículo afea al maestro Muten Roshi por sexista y pervertido como si hubiera descubierto el Himalaya, cuando eso es algo que hacen los propios personajes femeninos en la serie desde el primer momento. Pero en serio, ¿tú te has visto algún capítulo? Si Muten Roshi es un poderoso guerrero y un sabio maestro, pero dentro del lore de la serie, son esas mismas conductas las que nos muestran el lado más bajo del personaje, el que le hace perder toda su respetabilidad. No es algo que la serie promueva, sino que lo afea y lo retrata como lamentable. Es que es como si me vienes a decir que la vida es bella promueve lo de gusto porque salen nazis en ella. Anda chica, por favor, vete a fregar. ¿Y cómo evolucionan los personajes femeninos a lo largo de la serie? Tanto Bulma como muchos otros personajes femeninos terminan dedicándose a las labores del hogar. Cocinar, limpiar, cuidar de los hijos. El rol se repite con Chi-Chi, al principio algo guerrera, pero que termina dedicándose a la cocina y el cuidado familiar. Luego está Lan Fan, abreviatura en japonés de lencería y corsetería. El personaje tiene un poder frente a sus rivales, el del stripping. Es decir, es capaz de poner tremendamente nerviosos a sus rivales al quitarse la ropa durante el combate. Bulma también recurrió en una ocasión a este método para paralizar al acosador maestro Roshi. Pero, 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 ¿Bulma débil y chi-Chi solo algo guerrera? Es que es para tiraros al interior de un volcán. Si alguien tenía dudas sobre si quien ha escrito este artículo había visto algo de la serie, espero que hayan quedado despejadas. No ha visto ni la intro, porque es que si no, decir que una de las mujeres más fuertes y aguerridas de la serie es tan solo algo guerrera solo puede ser mala intención pura. Y lo de desnudarse para neutralizar a Muten Roshi, ¿en serio no sabéis ver precisamente la crítica al personaje ahí? Porque el maestro siempre está tratando de verles el cuerpo a las mujeres que se encuentra con tácticas tan bajas como decirles que un minúsculo bikini es un uniforme de combate. Pero cuando tiene uno delante, en vez de actuar como un machote, se pone extremadamente nervioso y taquicárdico, demostrando que al menos en ese sentido es básicamente un quiero y no puedo y presume más que hace. Pero lo dicho, no esperemos que los progres entiendan los subtextos, porque es que ni con letras de neón lo saben leer. Y bueno, es que la crítica que le hace a Bulma, que es un personaje que va evolucionando a lo largo de la serie y llega a convertirse en una gran ingeniera, inventora y propietaria de una de las más prósperas industrias de la historia de los dibujos animados, ya es que es para morirse de la vergüenza ajena por compartir la misma secuencia genética que esta periodista. Y es que me hacen mucha gracia dos cosas. La primera es que las feministas siempre están quejándose de que las mujeres no estudian carreras científico-tecnológicas y para una vez que las niñas pueden tener un personaje con el que identificarse y con el que poder aspirar al mundo de la tecnología y la ingeniería, las desprecian porque no es una reprimida sexual como ellas. Y la segunda cosa que me divierte muchísimo es que quien primero está sexualizando a Bulma es la propia periodista, al ignorar el hecho de que Bulma es un personaje inteligente y fuerte, además de uno de los más valiosos de la serie para reducirla a un simple interés romántico porque ha visto al maestro Muten Roshi va peleando por ella y es que cuando una feminista tiene delante a una mujer inteligente, exitosa, fuerte y que además es hermosa, sienten una falta de confianza en sí mismas que hace que su primer impulso sea atacarlas. A pesar de lo detallado que es el artículo de Kultur Plaza, el del portal Spoiler nos da más detalles sobre los motivos en contra de la serie. Otro personaje que cuestiona es Chichi, que en principio es una guerrera y que termina dedicándose a la cocina y al cuidado familiar. Además, Lan Pham tiene el poder de congelar a sus oponentes cuando se saca la ropa. Para la ley, estas prácticas exponen estereotipos contra la mujer y por eso se prohíbe la serie. Vaya, por lo visto las mujeres tenemos el pleno derecho a hacer lo que queramos siempre que queramos hacer cosas que a los progres les parezca bien. Y es que sobre lo de atacar a una mujer, sea real o de ficción, por ser ama de casa, me remito a unas palabras que dijo Valentina Ortiz en nuestro directo. Si a alguien le parece sexista o denigrante limpiar la mierda en la que vive, el problema está en la persona Chichi es uno de los personajes más firmes y duros del universo de Dragon Ball. Solo basta con decir que es una de las pocas personas en el universo a las que Goku le tiene miedo. Todas estas quejas son completamente absurdas y solo pueden haber salido de alguien que o no ha entendido o no ha querido entender la serie. Es que me extrañaría lo de no entenderla cuando es algo que hasta un niño pequeño puede hacer. Dragon Ball es una historia universal de superación y lucha por el bien y es unánimamente valorada como un producto de calidad y ha inspirado a varias generaciones. Que se siga hablando de ella y esté tan en vigor más de tres décadas después de su estreno cuando otros productos similares mucho más recientes han sido completamente olvidados demuestra la solidez de mis palabras. Que vengan cuatro trasnochados a querer cargársela solo demuestra un ánimo de generar división y controversia atacando a los elementos más queridos de la cultura. Aparte de que demuestra una enorme falta de miras al pretender juzgar con la óptica del presente un producto que fue creado en el siglo pasado en un país tan diferente al nuestro como Japón. Pero luego los progres te hablarán de mente abierta universalidad y tontadas varias. Veamos unos cuantos ejemplos de la opinión de la gente sobre este asunto en Twitter. La alcantarilla del mutante dice que dicen que Dragon Ball no respeta la legislación de género y los valores de contenidos infantiles y estas son algunas de las razones por las que no emitirán Dragon Ball en la televisión valenciana. Y bueno, pues el meme lo dice todo. Javier Sánchez dice Dragon Ball sin Bulma sería una jodida panda de inútiles incapaces de encontrar las bolas del dragón. De hecho, la serie duraría una temporada porque no habrían podido resucitar a nadie. Profesix dice ¿Se acuerdan de cuando Número 18 humilló a Vegeta Super Saiyajin en la saga de Cell? Dios, pero qué buena escena de Dragon Ball de mis favoritas. Definitivamente una muestra más de que Dragon Ball promueve el machismo. Un podcast curioso dijo Número 18 viendo como Twitter llaman sexo débil a las mujeres de Dragon Ball. Pancra dijo ¿Quieren prohibir Dragon Ball porque no tiene personajes femeninos inteligentes o fuertes? ¿Esta gente vio la misma serie que yo de chiquito? Bulma literalmente inventó el viaje en el tiempo. Y es que todos los elementos señalados no dejan de ser elementos muy secundarios y anecdóticos en cuanto a los sucesos de la serie y tratar de cargarse el todo por los detalles es sencillamente mezquino. Demuestra que están intentando fabricar defectos a posta para que encajen con su visión de que todo es sexista y maligno a base de ignorar la bella e inspiradora historia central y contra actitudes como esas no cabe más que derrotarlas tantas veces como las que Goku triunfa sobre sus enemigos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.